La Asociación de Bailes de Salón de Manzanares organiza la primera edición del concurso provincial de bailes de salón. La actividad se incluirá en el programa de actividades con motivo de las fiestas patronales 2011 y contará con el patrocinio del Ayuntamiento de la localidad. Las bases establecen dos categorías. En la primera de ellas, para menores de 30 años, los participantes tendrán que realizar dos bailes obligados de bachata y cumbia, con una duración igual a la de la canción escogida por la organización. Así, los participantes mayores de 30 años tendrán que llevar a cabo dos bailes obligados de pasodoble y vals, con una duración igual a la de la canción escogida por la organización. Los participantes de ambas categorías deben interpretar un baile libre de una canción que facilitarán a la organización en un CD y que tendrá una duración máxima de dos minutos. En cuanto a las fases clasificatorias del primer concurso provincial de bailes de salón de Manzanares, se han dividido en dos. En la primera, los participantes ejecutarán los dos bailes obligados y en la segunda realizarán el baile elegido por cada pareja. De estas dos fases, saldrán un máximo de cinco parejas y un mínimo de tres. Las parejas resultantes disputarán la final en las que realizarán como baile obligado un rock and roll, los menores de 30 años y un tango, los mayores de 30 años, y uno libre elegido por cada pareja en ambas categorías. Las inscripciones serán completamente gratuitas, aportándose el documento nacional de identidad de cada participante y se podrán realizar hasta las 21 horas del día del concurso en el sitio establecido o a través del correo electrónico bailesdesalón.yahoo.es, indicando los datos personales de cada uno de los miembros de la pareja. Las bases establecen que las edades en las distintas categorías serán respetadas e insalvables en ambos componentes de la pareja. El baile obligado será el 60% de la puntuación y el libre será del 40%. El jurado y la organización se reservan el derecho de fallar con el mejor criterio posible el veredicto del concurso. Los premios establecidos para ambas categorías en el primer concurso provincial de bailes de salón serán de 300, 200 y 50 euros con trofeo respectivamente para cada categoría.